¡Muy buenas almanicos! Bienvenidos a un unboxing de Reyes 2024, estamos a día 6 de enero y bueno, aquí tenemos varios juegos que mostrar, que abrir de cajas y también algunos de tiendas que son pues regalitos que a veces nos hacemos cada uno entre nosotros para celebrar estos Reyes 2024 que esperamos que a ustedes también les hayan caído muchos jueguitos este año 2024 y también pues el año pasado con Papá Noel y que los muestren en copias de suscriptores que hasta el 31 de enero tienen para enviar sus fotos o vídeos máximo 4 minutos y en horizontal a compras.manicas.emil.com para participar en el mes de enero mes que está iniciando ahora, que quedan todavía días, no esperen al último día y participen sin duda en esa sección ¡Exactamente! ¡Anímense! Pues vamos allá a abrir rápidamente cajas porque lo que nos interesa de estos juegos es no solo canjear los puntos porque son de Nintendo Switch, canjear los puntos de My Nintendo sino también jugarlos y traer gameplays al canal para que los vean con nosotros y los conozcan que es como se conocen los juegos, con gameplay, siempre lo decimos y siempre lo diremos Aquí tenemos una saga, un juego de una saga larguísima que tiene un montón de títulos Sí, sí, es verdad Hemos traído varios de ellos en Unboxing Sí, en Unboxing, trajimos uno de gameplay Y un directo de otro, es verdad Pues tenemos que seguir trayendo más de esta saga The Legend of Heroes y es uno que ha salido hace poquito, ¿no? Sí, salió este año, que de hecho lo nombramos en este vídeo de los juegos que habían salido para Nintendo Switch en 2023 y tal ¿No? Que había ganado la generación, evidentemente Nintendo Switch sin duda había salvado la generación La salvó y la sigue salvando No, ganar no, está salvando Está salvando el mundo de los videojuegos Exacto, porque no hay rivalidad en ningún sentido ni nada Sino que está salvando la generación porque las otras compañías no están haciendo nada Y Nintendo Switch lo que hace es sacar juegos a punta pala de calidad Como este The Legend of Heroes 3 sin tu reverie Sí, efectivamente Es verdad que, a ver, no es un juego exclusivo Pero es que, claro, es que jugando en Switch Pero jugando en Switch en portátil ¿Jueando en Switch en portátil? Es que no, no, vamos Ahí sí que no tiene rival, ¿no? Y bueno, es una entrega chulísima No nos queremos alargar mucho Denise América y tal, desarrollada por Falcon Y esto un poco, como la conclusión, un poco como Donde se juntan diferentes arcos O sea, creo que era el arco de Crossbell ¿Vale? Que es de Trace to Azul, Trace from Zero Y los Cool Steel, por ejemplo, los Cool Steel Que son cuatro, pues bueno, aquí es donde se juntan Y la verdad que es una pasada Está en inglés, de verdad, pero dale una oportunidad Aunque esté en inglés Se disfruta muchísimo Traeremos gameplay Traeremos gameplay Antes de este RPG iremos traduciendo sobre la marcha Dice, donde un camino acaba, otro comienza Tres leyendas diferentes están a punto de desvelarse Determina el destino de Rian, Schwarzer, Lloyd Bannings Y el misterioso C En este capítulo culminante de la serie de Alien of Heroes Sí, evidentemente como decía Sí, es que es una forma de eso Como de cerrar esa parte Y conectar con lo siguiente Porque de momento, lo que había comentado desde Falcon Es que dentro de la saga de Alien of Heroes Que es Trails Realmente la subsaga Trails Que comenzó en 2004 Vale, pues con ese arco de líder y tal Pues ahora iban realmente por la mitad De lo que habían concebido Vale, con ese arco de líder De... Tu cool steel Plástico Plástico, valesísimo CrossFit y tal Vale, pues este es como un poco Como de culminación de esa parte Y ahora mostrarán otra parte del continente En las siguientes entregas Y además aquí dice que incluye una banda de su red digital Y un minilibro de arte Y el DLC con nuevos objetos Es de un solo jugador Y vamos a ver porque aquí está el código Ahí está El soundtrack Sí Y aquí está el mini airbook Y además carátula reversible Carátula reversible Ahora nos enseñamos porque nosotros Es preciosa Abrimos los juegos Porque algunos estarían esperando que no los abriéramos Pero nosotros abrimos los juegos para jugar Los juegos si no no los podemos jugar Pero es que el interior me parece maravilloso El interior es muy bonito O sea, con los diferentes personajes Sí, vamos a dar la vuelta Y... De verdad, o sea, es que nos parece maravilloso Esta saga Que la descubrimos A ver, hace unos años Pocos años Pero es que nos parece Nos parece un diamante En bruto O sea, un diamante maravilloso Y una saga De RPGs En las que En las que El resto de compañías se deberían mirar Sí Y deberían decir Oye, vamos a hacer algo así Porque no se ha visto nada así Y los jugadores que no la valoran Porque está en inglés Y a nosotros nos da igual Porque el idioma Claro No es un problema No es un impedimento para jugar Sobre todo inglés Que lo sabemos Así que bueno Este es el primero De este unboxing de Reyes 2024 Seguimos con el siguiente No sé si quieres abrir este Sí, venga Vamos a ver Vamos con este A ver que nos trae Vale, este A ver Evidentemente es un unboxing Entonces se van a pasar todos los morbistas Sí Pero los morbistas se van a quedar un poco decepcionados Pues bueno ¿Sabes por qué? Me parece bien Porque van a decir Claro, pero eso está en inglés Y van a decir Ah, pero están abriéndolo Ah, pues también Eso sí Primero eso Y se van a estar tres minutos aquí No van a estar más Ya cuando vean que está en inglés Este está en inglés Vayan sellándolo Eso Fuera Fuera de aquí O sea, si no os gustan los juegos inglés Fuera de aquí Directamente No, este también está en inglés Bueno, está en inglés Bueno, está en inglés Japonés Pero bueno Está en inglés No os va a gustar Ya lo sabemos Bueno A nosotros sí Pues lo sentimos por nosotros Sinceramente ¿Se lo pierden? Somos realmente eso Antimorbista Para eso hay un unboxing Antimorbista Y bueno Aquí evidentemente Hay un mensaje de agradecimiento Y tal Pero es un juego De una saga En la que tenemos Varias entregas Tiene protagonismo femenino Pero bueno Ya trajimos Gameplay de una entrega Hace relativamente poco Y es eso No gusta Bueno El tema de la alquimia Y bueno Es este de aquí Realmente es un remake De la primera entrega De la saga Atelier Marie Sí Importación japonesa Por lo que veo Porque detrás está en japonesa Y de hecho Vamos a ver No hemos jugado Todas las entregas La idea es intentar Traer gameplay De todas las que tenemos Pero veis que eso Tiene protagonismo femenino Pero que Véis que ese personaje Femenino Tiene mucho peso Y le da esa importancia Que en otros juegos A los personajes femeninos No se les da No Se les da otra importancia Diferente Claro Exacto Más modista Más modista Pero en este caso No O sea En este caso Como visteis en el gameplay Se lo visteis Seguramente no Atelier Raisa Véis que los Los personajes masculinos Son un poco Atontados O sea Están un poco atontados No No quiero ir Ay que miedo No se que Y Raisa Le dice Oye venga Vamos para allá Vamos a pasarlo bien Vamos a vivir una aventura Venga arriba Ánimo No se que O sea Te quedas como Pero esto es maravilloso Pues si Pues esta saga Tiene muchas entregas Que no No os va a gustar No Pero no los traeremos Igual que traeremos El resto de entregas Que tenemos pendiente de traer Por supuesto Porque tenemos muchas entregas Ya conseguidas Y Ahí estaremos nosotros dos Estaremos nosotros dos Jugando ese juego Y viendo ese gameplay Ya sabemos que nadie más No querrá ver Pero oye ¿Qué vamos a hacer? Y algún Atmanico Sí que sabemos que Algo 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 Puede ser que sí Sí puede ser que sí Que lo vean Aunque no le guste Porque hay gente que no le gustan Los RPGs Que no le gustan los juegos De sentido O en inglés Y aún así lo ven con nosotros Porque vamos traduciendo Entonces sabemos que Los Américos de Pro Sí que lo van a ver Con nosotros Pero Es un juego que tiene Un toque Reversible Muy amigable Realmente O sea No destaca Por ser un juego difícil Qué raro esto Sí Es que claro Este juego salió Para Playstation Y para Sega Saturn Y bueno Ahí tiene esa caráctera reversible Pero Reversible Además Hacia un lado Y hacia el otro ¿Ves? Sí Sí Curioso Esta persona está Hacia un lado Y esta hacia el otro Sí Es un poco raro Es un poco raro Pero bueno Vamos a ponerlo así Para reconocerlo un poquito más Cuando De hecho aquí Tienen el nombre Sí, sí, sí Tienen el nombre En inglés Ah claro Y aquí está en japonés Pues mucho mejor Sí, esta creo que es la versión coreana Ah, versión coreana Versión coreana Vale Sí Porque así Vemos el título por un lateral Sabemos que es Atelier Marie Remake The Alchemist of Salzburg Sí, pues salió para Sega Saturn Y para Playstation 1 Ah, pues mira En el 97 Y no lo tuvimos ni los guamas Y vamos a jugarlo ahora Y a disfrutarlo como los que más ven Y de hecho ya no sé si esa entrega estuvo en inglés No tengo ni idea No sé A lo mejor está en japonés Bueno, pues vamos a seguir con otro que está aquí Venga, vamos Aquí hay varios Este es sobre... Sí, aquí hay varios, eh Aquí hay varios Querido sonriente nuevamente Hay dos Vale, hay dos Aquí nos tenemos que ir a una plataforma Ah, vale Aquí ya no switch Plataforma capada O sea, no es consola de videojuegos Lo sentimos... Peces capados Es que había que hacerse ese silencio Pues eso Un segundo de silencio Por la muerte de una consola de videojuegos Claro Playstation 4 Intentó ser una consola de videojuegos Pero terminó siendo un PC capado Se quedó ahí Bueno, vamos a hablar de dos enteros No vamos a soltar muchos rollos Son estas de aquí Porque nadie las va a conocer Son otras de... De The Lane of Heroes Trails Estos son tres To Call Steel Uno y dos Estos dos juegos los tenemos En Playstation Vita Ah, vale ¿Qué pasa? Que con Playstation Vita Hemos tenido problemas Para traernos al canal en gameplay Entonces dijimos Oye, mira Pues además Era muy fácil conseguirlo La gente no los quería Oye, peña Nosotros los compramos Realmente comprarlo Realmente es un regalo O sea Para llamar comprar a esto Es un regalo Porque es que prácticamente No había que pagar nada Están tirados O sea, es un regalo Están en inglés Play 4 La gente no juega Pero pesan las cajas Pesan, tienen cositas dentro Pesan las cajas Abre tu este Yo voy a abrir tu este Tres To Call Steel Los estamos abriendo Para que sufran los morgistas Los morgistas y los especuladores Los que no quieren que abran los juegos Porque si no No lo podemos jugar Es que hay que quitar Hay que abrirlo Hay que abrirlo Precinto fuera Y este es el dos Hay que conseguir que baje el precio Ahí, eso Cuando dice la gente No, es que están O están bajando el precio O incrementando el precio Pues lo incrementamos, hombre Si no hay ningún juego precintado ¿Qué valor vas a incrementar? Si no hay ninguno precintado Oh, qué guay Es reversible Y por el otro lado Bueno, todos los Tres To Call Steel Por lo que estoy viendo Es reversible Sí, parece que sí Por el otro lado Es bonita también la contraportada Así que le voy a dar la vuelta Vale A ver Sí, sí Eso es darle la vuelta Y ya está A ver que son preciosas A ver si encaja Porque aquí es más difícil Vamos a ver Sí, sí Son cajas capadas Entonces es mucho más complicado Sí, pues son muy grandes Aquí tenemos el interior Que está más bonito Sí Y este es el primero realmente Sí Que tiene también cositas Que yo ahora le enseño Porque aquí tiene el dos también Sí Pues eso tendrá Y también reversible Un pequeño manual A ver Este es el primero Voy a dar la vuelta Sí, dale la vuelta Es bueno Oye, pequeño manual No es pequeño manual O sea Contundente Tiene 49 hojas Pero es que dentro De estas 49 hojas Hay un pequeño cómic Un pequeño cómic Que te cuenta La historia O sea Historia sobre eso Yo estoy sufriendo Estoy sufriendo No, no Yo estoy sufriendo poniendo la cara a tu lado Ah, da igual El PC capado Eso que da igual Lo importante Lo importante es tener el disco Y poder traer gameplay Este es el 1 Y ya está Esto, mira Oye Vamos a enseñar Bueno, primero Que sufran los especuladores Manuel del 1 Nosotros no sufrimos Bastante grande Bastante tocho Sí Aquí un par de páginas Exactamente No, es una pasada Y Manuel del 2 también Exacto Qué bueno La verdad es que está bastante bien Y bueno Traeremos gameplay Eso es una amenaza Que traeremos gameplay A pesar de que sean PC capados Como en Play 4 Que es raro que vengan con manual En este caso sí Porque claro Como son juegos que nadie apoya Claro, claro Por eso Y pasa con los indies también Que son juegos que nadie apoya Y luego tienen manual Tienen detalles A Falcom Falcom hace maravillas A Square Se le aplaude Se le alaba Se le hace cualquier cosa Pero luego seguro Que tú abres la caja De Final Fantasy 16 Oye, que no hay manual No, que debe haber manual Manual y manual Claro que no Así que bueno Aquí tenemos los dos juegos De Trades of Cold Steel Sí Que ya saben que también tenemos En Switch tenemos el 3 Es que en Switch El 1 y 2 Los sacaron Pero en japonés Ah, vale No los trabajaron Por problemas Con el tema De los permisos Para la traducción Ah, qué mal Bueno, tenemos dos juegos por fuera Que son de tiendas Vamos a mostrarlos Uno de ellos es uno Que es cooperativo Que es una segunda entrega De un título Que jugamos el canal completo Y que nos encantó Un beat'em up Fantástico Y ahora Pues ha llegado La segunda entrega Y lo hemos apoyado Y es Este Asterix of Geobelix Slap them all 2 Qué portadón Qué divertido Me gustan mucho los colores Y las cajas de Switch Ya saben que nos encantan Y aquí tenemos esto de Microids También distribuido por Microids Nuevamente Es hasta dos jugadores Y dice Doble reacción de bofetadas Para los romanos A ver qué dice Si lo dice en español No está en inglés Sí, de todas formas Tendremos gameplay Como hicimos con la anterior entrega O incluso hacemos serie Hacemos serie seguramente Nos parece una maravilla Sí Así que en el gameplay En los gameplays veréis Veréis cómo son los juegos Que también tenemos los XXL 1, 2, 3 Y XXXL Que de hecho creo que lo hemos traído Gameplay de ese último XXL Es que viene suena que sí Yo creo que sí Sí, sí Qué mal En el caja blanca ese Aquí no hay nada que mostrar Pero bueno La portada está muy chula Y eso Haremos serie seguramente De este Slap The Mall 2 En cooperativo A dos jugadores En Nintendo Switch Maravilloso Otra recomendación armánica Pero que la verán En gameplay Para saberlo Sí, por supuesto Tenemos otro de También de tiendas ¿No? Sí, exacto Que es una entrega Que no habíamos jugado nunca Es un juego que está Tirado de precio Y dijimos Pues venga Vamos a apoyar Para disfrutarlo Y es de simulación De simulación Tiene Tokis RPG Muy interesante Así que Adrián Me lo ha conseguido Me lo ha regalado Me lo va a regalar Y es este Quitaria Fables Que es de Pet Cube Ahí tenemos la portada De gatitos Y la contraportada Y guay Este es de dos jugadores También Pone aquí Que se puede jugar En cooperativo Te damos la bienvenida Al mundo de Quitaria Juego de relación y aventuras En un sistema de granja Y fabricación Enfréntate a la oscuridad Que se alza contra el mundo Con tu fiel espada Arco y libre de hechizo Tanto en solitario Como en multijugador local Ah mira que bien Ah pues guay guay Dice Bueno aquí arriba Lo dicen en otros idiomas Si está en varios idiomas En cuatro idiomas En la parte trasera Vamos a abrirlo Desprecintarlo también Porque es que si no No lo podemos jugar Es que el cartuchito Hay que poner en la consola Que no se rompe la consola No se rompe nada Por poner el cartucho Es Hay que quitar los precintos Y las bolsas Y eso Porque lo único que hacen Las bolsas y los precintos Es estropear el juego Exacto Es cargarse el juego Interior utilizado muy bonito Me gusta Mola mucho Este juego me llama la atención Nos llama la atención Maravilloso Yo creo que me va a gustar Más a ti que a mí Porque a mí me enganchan Mucho los juegos de simulación Lo traeremos al canal Y seguir jugando En privado Le seguiré dando caña Porque seguro Que me engancha muchísimo Y un segundo Porque hay uno más Y es que tengo Una sorpresa para ti aquí ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Un juego! Oye que maravilla Yo no tengo No pero vamos Sobre todo en Gitaria Spell Claro sí No me gusta mucho Claro eso sí Eso es verdad A ver qué sale por aquí Y este en concreto Te va a gustar Te va a llamar la atención De hecho lo acabas de nombrar En el unboxing Casualmente Lo nombraste Así que vamos a ver Si te sorprende ¡Hombre! ¡Anda! Assassin's Creed Ah sí sí Que no lo nombraste en el unboxing Es verdad no Este no lo han nombrado Assassin's Creed Mirage El que nombraste fue el Final Fantasy Que ese sí Lo mostramos ya en el Final Fantasy XVI Aquí tenemos el Assassin's Creed Mirage Para PlayStation 5 Para la batavanta calentita ¡Mira qué maravilla! Y es que Bueno estaba bien de precio Y llevaba ya un tiempo en el mercado Entonces como ha bajado Pues digo Pues te lo regalo Porque hay que aprovechar las ofertas Bueno pues sí Traeríamos gameplay De salida No lo íbamos a conseguir No 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 Ya lo dijimos que no Estaba precioso britado Pero este nos llama la atención Sobre todo a ti Adrián Que jugaste los clásicos Porque te recuerda A los clásicos Sobre todo al primero Aquí hay un código Y aquí te dice que Bueno A lo enseño El disco está al revés Espérate Sí como siempre Siempre le pasa El disco está siempre al revés Ahí te dice algo De la actualización deluxe Deluxe pack No sé si es un código también Ah Serán algunos objetos A lo mejor Alguna cosilla La promoción Sobre eso Pero vamos A este le tienes ganas La verdad que te llamamos la atención A Assassin's Creed Mirage Sí es verdad que Como no salió No lo quisieron sacar En una consola de videojuegos Sino en un sistema capado Pues claro Se nos diluyeron Así la ¿No? Desesperanza Pero es verdad que Assassin's Creed Peja en Switch Y puede llegar a Switch En cualquier momento Yo creo que sí Espero que sí Porque ya lleva tiempo Bueno lleva poco tiempo este Pero que ya han ido saliendo Assassin's Creed En Nintendo Switch Así que este era El unboxing de Reyes Magos 2024 Repasamos Que tenemos por aquí Este Trails into Reverie De la saga de Legend of Heroes Tenemos aquí Atelier Marie Remake Luego The Legend of Heroes Trails of Colestine 1 y 2 Que sería así Porque este es el 2 Astérix de Benix Slapdemol 2 El Kitaria Fables Y el Assassin's Creed Mirech Efectivamente Bueno Realmente Tenemos que hacer gameplay De todo esto Darle mucha caña De seguirnos dando mucha caña Este 2024 Lo mejor es que hay 4 juegos de Switch Y 3 de Playstation 4 Yo me quedo con eso No es 1 de Play 5 Y 2 de Playstation 4 Ah bueno perdón 2 de Playstation 4 Da igual Da igual 3 de Playstation Maravilloso Y 4 de Switch Porque la Switch siempre Sí señor Hombre Que va ganando Por goleo Sí sí Por bastante Sí Así que esperamos que les haya entretenido Les haya gustado Gracias por lo me gusta Por suscribirse al canal Por compartir el video En sus redes sociales Por comentar En el siguiente comentario Nos vemos diariamente Sin falta aquí No me haganza A las 4 de la canaria En estreno Y en la más retro En el vídeo Lunes, miércoles y domingo En la ciudad de la canaria Suscríbanse también por allí Y no se pierdan Todos los vídeos del canal No solo este unboxing Sino sobre todo Los gameplays Y directos que hagamos Nos dejéis de buena Bien, pues a darle mucha caña Ahora tenemos que planificar Ya los gameplays Sí sí Cuando colocarlos Cuando jugarlos Y tenemos tarea amánica Pero los amánicos Tienen esa tarea también De ver los gameplays